Amigos y amigas del Facebook de YouTube y Instagram Hornet 7.5mm de Honda Honda Hornet 7.5mm Llave plástica Corta 10.000mm Tenemos gasolina, vamos en modo Sport Buenos días Buenos días Vamos a ir abriendo el otro lado Súbetes Unos 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 Oye, esto también se ve bien la pantalla ¿Eh? Sí Yo a pesar de medir 1.80mm, pues tampoco la noto pequeña Ah, pero yo Un gran explodito Muy bien, muy bien No se los detractores de la nueva Hornet que tenéis en contra de esta moto Yo la verdad es que... Me gusta, para el día a día y salir de domingueo, pues, sí. Hay que olvidarse a veces de los procesos que tenemos de forner, eso es verdad. En cuanto al motor, pues bueno, es lo que es. Estamos adelantando lo de Kawasaki. ¡Honda, gana, Kawasaki! Bueno, sexta, 2.400 revoluciones. Ahora viene uno que a lo mejor no es ni de nuestro grupo, ¿sabes? Estos son de Yamaha. La MT-09 es guapa, ¿eh? Mira, qué cosa más rara, con tres ruedas. Bueno, tira desde abajo. El sexta te recupera. Sí, ¿eh? Bien. La verdad es que es un motor que está bastante compensado. No esperéis un tiro de moto. Saludo ahí, motero. Dígase. Desde abajo va acelerando bien. Como primera moto, la podéis comprar limitada. Y bueno, la verdad es que... Polivalente. Calidad Honda. Me hubiera gustado la pantallita un poquito más grande. ¡Eh, uno de onda! ¡Se me va a caer el móvil! El aire molesta lo normal. Insisto, la pantalla se ve bien. Se ven muy bien las pantallitas estas, ¿eh? Yo, que me gustan las cosas analógicas, tengo que reconocer que te dan mucha información. El modo en el que vas, la marcha en la que vas, la autonomía, bueno... Bien. Lo que me mosquea un poco es la llavecita esa que me aparece ahí abajo. Como si tuviera que ir al taller. De gas muy suave, ¿eh? Tiene un tacto muy bonito el gas. Bueno. Me salen a poco estas pruebas, ¿eh? Me salen a poco. ¿Qué tal la vueltecita con esta moto? Bien. Mira, te estoy делать más allá. Mira, te veré. Mira, te veré. ¡Suscríbete!